Bienvenidos, bienvenidas a Delivery de Noticias de Día Viernes. ¿Cómo estás Gabriela? Hola Josu, hola vos que estás ahí del otro lado. Muy feliz hoy día viernes. Feliz día de la provincialización a nuestra formosa. Feliz día del orgullo LGBT porque hoy también se celebra. Gaby, contame por qué hoy es el día de la provincialización. Bueno, vamos a dar un resumen cortito de historia. Vamos a recordar, como siempre, como todas las luchas colectivas, esto comenzó a poquito, unos vecinos organizándose, viendo las políticas de Estado que estaba llevando a cabo el entonces presidente Juan Domingo Perón. Entonces se acercaron a Buenos Aires, llevaron la propuesta, ellos exigían, pedían también ya ser autónomos, que se convierta en provincia, nuestro territorio. Se trató primero en el Congreso, en Senados, en Diputados y finalmente fue ley. Y bueno, hoy celebramos 64 años de que somos provincia. Muy bien por formosa. Y bueno, te cuento que el Día del Orgullo LGBT se conmemora hace 50 años cuando hubo disturbios en Stonewall, Estados Unidos. Policías entraron a reprimir a personas por ser simplemente gay o lesbianas y de ahí se recuerda de este día y se sigue luchando por los derechos y la igualdad de género. Y cada vez celebramos que haya más igualdad y más inclusión en todos los aspectos. Bueno, acórdate también de seguirnos en todas nuestras redes sociales porque hoy vamos a inundar las redes con todos los temas alusivos a la fecha. Y comenzamos con Noticias al Paso. Y vamos a ver qué pasó en la región, el país y el mundo de Noticias al Paso. Irán dijo que la reunión del viernes en Viena, entre los restantes signatarios del acuerdo nuclear, era la última oportunidad de salvar el acuerdo después de la retirada de Estados Unidos el año pasado. Advirtió a Terán que no aceptaría soluciones artificiales a las sanciones de Estados Unidos. De este lado del continente parece no existir el acuerdo del Mercosur, pero los ministros Jorge Fauri y Dante Sica, junto a sus colegas de Brasil, Paraguay y Uruguay, negocian en Bruselas con sus pares europeos un acuerdo político. Hoy se podría denunciar oficialmente que se llevó a un acuerdo político entre estos dos bloques geopolíticos. Macri aprovechó el marco de la cumbre para reunirse con la jefa del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, quien volvió a respaldarlo. Dijo que el programa económico del gobierno está comenzando a dar resultados y debería sentar las bases para un crecimiento sostenible. Ayer en Buenos Aires, los candidatos opositores Alberto Fernández y Roberto Alabaña tuvieron sus propias reuniones con el organismo y ambos prometieron pagar la deuda, pero piden renegociar. Formosa es la provincia de la región norte grande con el salario bruto promedio tanto público como privado más alto. Y esto responde a las decisiones políticas en la parte pública de otorgar incrementos salariales que estuvieron muy sobre la media nacional y la regional. Un marco festivo y popular, este viernes 28 por el 64 aniversario de la provincialización de Formosa, el pueblo se convoca a un mega desfile cívico en el circuito de la Plaza San Martín, reeditando así uno de los actos centrales conmemorativos. Y así pasaba Noticias al Paso, vamos al 3x1 con Ronald. Bienvenidos al 3x1 de Noticias, bienvenidos a la información del día 28 de junio del año 2019, 64 aniversario de la provincialización de Formosa. Hoy, hace 22 años, Mike Tyson le sacaba un pedazo de oreja a Holyfield y hoy está cumpliendo 47 años el Pity Álvarez, pero dentro de la cárcel. Pero eso es Arena de Otro Costal, porque ahora vamos con las noticias. A partir de hoy, los comentarios que Twitter considere de interés público y que violen las normas del servicio serán tapadas con una advertencia. Y para poder ver este contenido, primero habrá que cliclear en la advertencia. Twitter además aclaró que esta norma abarca a funcionarios, candidatos y figuras públicas con más de 100.000 seguidores. Enhorabuena esta noticia porque la verdad que hay cada candidato o figura política que escribe cada cansada. Así que, felicitaciones Twitter. Y siguiendo con las novedades tecnológicas, las personas que en los próximos meses busquen contenido de su interés en las redes sociales, se van a encontrar con una desagradable sorpresa. Hay cambios en los anuncios de Instagram que utiliza la plataforma de Facebook para hacer guita. ¿Por qué otra razón sería? ¿Y cómo van a funcionar estos anuncios? Ya te paso a contar. Cada vez que una persona haga clic en una foto o un video a reproducir, le aparecerán los anuncios como parte de la búsqueda o parte de la exploración o parte de lo que esté haciendo en las redes sociales. Obviamente, también, como te parece en el feed cada vez que entras a tu propio perfil de Instagram. Lo que dice la empresa es que nosotros vamos a tener el poder y el control sobre estos anuncios. En Paraguay, la conocida chica trans Alesa Cerodio contó en su cuenta de Twitter que en la universidad americana, que es donde ella estudia, le cambiaron el registro de datos y la reconocieron como Alesa. De todas formas, debe presentar el documento nacional de identidad y eso le molesta mucho, ya que ella dice que el Estado le priva de tener un documento tal cual es y se identifica. Y ella dijo que violan mi derecho y la identidad a mi dignidad y a mi intimidad, al menos que se busquen alternativas para que se mejore mi calidad de vida. La verdad, una noticia para tomar nota y reflexionar en el mes del orgullo para, obviamente, más derechos para todos. Y así pasaba el 3x1 de noticias. Decinos vos cuál fue la que más te gustó en todas nuestras redes sociales. Y con toda esta alegría y esta onda festiva, nos vamos a la primera pausa en Delivery de Noticias. Continuamos con más Delivery de Noticias y vamos rápidamente a Twitter que está súper colorido hoy. Comenzamos con Hashtag Orgullo 2019. Hoy pintamos con los colores del arco iris Twitter. Este viernes se cumplen 50 años del inicio de los disturbios en Stonewall, el hecho que dio origen al día del orgullo LGBT. Y vamos conquistando derechos a pesar de que pasaron 50 años de aquel hecho. Aún luchamos contra la homofobia y tanto odio que genera cuando uno ama libremente, sin prejuicios. Continuamos con Hashtag De Acá en Más. El programa de radio de la metro explotó en Twitter. De Acá en Más hicieron referencia a los usuarios porque de Acá en Más pueden suceder muchas cosas. Después del G20 de unión con el FMI y las próximas elecciones nacionales. Continuamos con Hashtag Christine Laguerre. Sí, sí, hablando del FMI, Laguerre insiste en que el programa del FMI está dando buenos resultados en nuestro país. Tras una reunión con Macri en Japón, analizaron una dualidad virtual en la cual la economía crece, la inflación baja y en la cual en 8 años se logrará alcanzar el equilibrio fiscal. Esto es obviamente motivo de burlas en todo Twitter. Continuamos con Hashtag HeartbeatMB. BTS la sigue rompiendo. Las sorpresas de BTS para su juego Beat This War no paran. Esta vez se anunció una nueva canción llamada Heartbeat con los 7 integrantes de la banda. Estará disponible en el juego solo por 48 horas. Sí, así como escuchaste, esta nueva canción será lanzada el 2 de julio, el mismo día en que se lanzará oficialmente el juego. Y aunque solo estará dentro del juego solo por 48 horas, la canción fue lanzada hoy, así que los fans están re, re locos. Continuamos con Hashtag Sagrado Corazón de Jesús. Jesús no quiso quedarse atrás y Twitter fue su lugar para tener tendencia y lo logró. Muy bien Jesús. Todos hablan que celebra hoy la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Ha pedido explícito del mismo Cristo a Santa Margarita María de Alacoque. Según cuenta la historia y como siempre están los dos bandos, los católicos y los anticatólicos. Yo me hago una pregunta. ¿Irá Jesús al delfile del orgullo LGBT? Y eso fue lo más comentado en Twitter en nuestro país. Y la pregunta que siempre hago. ¿Vos también lo comentaste? Y hemos llegado al final de Delivery Day Noticias. Asimismo, te contamos todo lo que tienes que saber para estar al día y te decimos lo que te decimos siempre. Acordate de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Seguirnos en Instagram, darme gusta en Facebook, suscribirte a YouTube, entrar a la página web irutev.com y escararte la app Irute Conecta. Sí, con Irute Conecta ya resumí todo, porque ahí ingresás y ya podés ver todos nuestros canales, todas nuestras producciones, entras a las redes sociales. Y bueno, disfruta mucho este fin de semana. Así mismo, es algo genial Irute Conecta porque el día de Formosa como lo es hoy, podés recogerla pero ahí se te dice dónde ir. Bueno, nos vamos despidiendo y te dejamos un video LOL muy gracioso como siempre. Tratá de no llegar así a tu casa. Y recuerden chicos, chicas, chiques, que el amor es amor. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual. Un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Common Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.